¿Por qué no coge realmente las ayudas? ¿Por qué no coge realmente esa bajada de impuestos que usted cree tan necesaria y nosotros no? Y la centra en los que ganan entre 21 y 60.000 euros. Y en vez de bajarle el 0,1 y por lo tanto reducirles el 2,2, no les baja el 1% y no baja nada a los que ganamos más de 60.000. Y no se baja nada a usted los impuestos. ¿Qué le parece esa idea? Esa idea sí que es incidir en las clases medias.